Es un baile que hacemos siempre con todos los abuelos, con todos los centros de jubilados. La verdad que siempre es muy lindo todos los eventos con los abuelos porque a ellos les ponen mucha alegría, siempre se prenden en todos los bailes, así que es muy lindo, ¿no? El municipio siempre está junto a ellos, sumando todo lo que pueda, ayudando en el estado de edilicio de muchos de los centros jubilados. Y principalmente, bueno, decirles que ahora vamos a tener la primera pileta climatizada. Es parte de un plan integral, ¿no? Que se está trabajando con los centros de jubilados, con los jubilados en general, con nuestro polideportivo número 4, un nuevo polideportivo que se inauguró para los jubilados, donde se hacen un montón de actividades. Este es un evento más de lo que están realizando durante toda la semana. Bueno, hoy es el segundo baile, hoy es la temática del sombrero, así que estamos muy contentos de poder disfrutar un evento más con todos los centros jubilados, de tercera edad y con toda la gente que concurre al polideportivo número 4. Y bueno, seguimos trabajando con todo lo que tiene que ver con las actividades especiales para ellos. Ahora, por primera vez vamos a hacer una colonia de invierno para la tercera edad, que se va a desarrollar los martes y jueves en el polideportivo número 4. Así que esperamos a todos los abuelos a participar y disfrutar de las actividades. Muy lindo, muy lindo. Y porque somos grandes, ni viene bien, ni hace bien. Muy lindo. Yo cuando sé, siempre vengo. Compartir esto a nuestra edad es lo mejor que puede haber, ¿no? Tener ese sentimiento de agradecer a parte de que realicen todas estas cosas. Hay personas que no podemos viajar a otros lados, entonces hacemos estas cosas, o hacemos los cursos, que a mí me gusta hacer muchos cursos también. Así que bueno, todo eso pienso que, yo digo, para mí es una alegría de vivir. Muy bien, excelente, es bueno, por lo menos para los jubilados que vienen, es muy bueno. Y la estamos pasando bien, vemos gente de nuestra edad que, bueno, se divierten, ojalá siempre tengamos una vez por mes esto, que es muy bueno para nosotros. Para ellos, realmente, que quizás antes tenían que ir a Tire, que ya viene trabajando hace mucho con el tema de las piletas climatizadas, bueno, hoy lo van a poder hacer también en su distrito.